¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Jesse y mi canal es The Wonder Toys. Denle un like, compartan, si quieren dar un comentario les agradecería bastante, es muy importante para mí. Bueno, en esta ocasión les quiero compartir parte de mi colección y de mi infancia, de mi vida, en general, sobre esta colección que es G.I.O. Los famosos G.I.O. ¿Verdad? En alguna vez a lo mejor alguien de ustedes, alguno ha escuchado este nombre ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene demasiado tiempo, desde 1960 esto se remonta ¿Verdad? Y pues hasta la actualidad. Entonces, quería compartirles parte de mi infancia ¿Verdad? Como ven del lado derecho, ahí estoy, está mi foto cuando yo era niño, en los ochentas ¿Verdad? Pero bueno, quiero empezar dándoles una, una, pues una historia de esta, de esta bonita colección de, de lo que es, eh, los juguetes maravillosos de, de G.I.O. ¿Verdad? Empieza en los sesentas, ¿Verdad? Del lado derecho, vemos, eh, una cápsula de una nave espacial de los, de los sesentas ¿Verdad? Eh, ahí empezó, ahí empezó con muñecos de, de doce pulgadas ¿Verdad? Empezó, eh, luego, eh, 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 llegó a los ochentas de este tamaño, porque, pues era otro tipo de negocio, eh, 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 podían hacer más figuras, lo que hacían una figura de esas, hacían tres, cuatro de estas, entonces, eh, bueno, esa es la historia, sesentas, ochentas y noventas, más o menos, de, volvieron a hacerlos de doce pulgadas ¿Verdad? ¿Verdad? Las características, bueno, son los colores, los, eh, personajes, eh, vemos, por ejemplo, eh, la baronesa, vemos a, eh, vemos a, eh, vemos a, eh, vemos a Destro, vemos a, a, a muchos, eh, los gemelos, ¿Verdad? Los gemelos de Cobra, eh, vemos, eh, son parte de los ochentas, ellos, eh, esos personajes fueron de los ochentas, ¿Verdad? ¿Verdad? Realmente los sesentas, era una sola figura, por lo regular cambiaba un poco el, el color del cabello, algunas cosas, pero era una sola figura, y pues obviamente te vendían los, los, los trajes, o sea, compraba los trajes, pero era una sola figura, dos, tres figuras si acaso ahí, y luego les hicieron pelo, o sea, como barba, cabello, así como real, o sea, eran muy padres, ¿Verdad? Eh, como las que vemos ahí adentro está, adentro está uno de los sesentas, está dentro de la, de su cápsula, Entonces, eh, después, esta colección, se desbordó, esta colección de los ochentas se desbordó, ¿Ven? Esto, esto no es ni una, ni un granito de arena en un desierto, o sea, es una, es una colección grandísima, en vehículos, naves, aviones, eh, muchas cosas, ¿Verdad? Es, características, bueno, también es parte de, de dónde fueron hechos, fueron hechos en Hong Kong, en México, por Auriquén, ¿Verdad? Eh, los de Hong Kong estaban hechos en, en, como en una tarjeta, ¿Verdad? No sé si algunos de ustedes, eh, la han visto, una tarjeta con su burbuja, eh, y pues sus armas, ¿Verdad? Lo que traían en sí, sus mochilas, ¿Verdad? Y, de, 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 de México, Auriquén los fabricó en cajas, eh, en cajas de cartón, ¿Verdad? Venían en, en sus cajas, ¿Verdad? Dentro de la figura. Entonces, eh, traen el año en la cintura, eh, la fecha, digo, el año, la, perdón, la fecha, eh, la, 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 donde fueron hechos, en la entrepierna a veces también, ¿Verdad? De lo, de los noventa y seis hacia arriba fueron, están en la cintura. Por Hasbro, ¿Verdad? Eh, de los noventa y seis, que también los fabricó en los ochentas, Hasbro, Hasbro, perdón. Entonces, eh, bueno, eso básicamente es parte de la historia de I.I.O. Más, más, sin embargo, hay otras cosas, hay muchas memorabilidad. Eh, eh, como cosas que se vendieron con I.I.O. La patente I.I.O. fueron como, por ejemplo, esta, ¿Verdad? Que es una, por ejemplo, caben tres, tres figuras, perdón, eh, tres figuras, ¿Verdad? Y los cerrabas, por decirlo así, ¿Verdad? Los cerrabas, y el niño lo cerraba, ¿Verdad? Y luego aquí tiene, para el cinto, lo colgabas aquí en un lado, ¿Verdad? Hubo juegos de mesa, o rompecabezas, de hecho, hay un, de los ochentas, hay un, hay que se llama Judith Flag, es el portaaviones, Entonces, abarca toda esta mesa, nada más el puro portaaviones, es, es el juguete más grande, ¿Verdad? En su, en su clase, ¿Verdad? En coleccionable, o, o, o en juguete en general, realmente, ¿Verdad? Pues, es, es, mide más de dos metros, ¿Verdad? Entonces, había muchas cosas, ¿Verdad? Eh, caricaturas, eh, de hecho, ahora hacen películas, también, eh, Antes eran como dibujos animados, ahora las hacen ya las películas más, pues, eh, pues con gente real, ¿Verdad? Entonces, bueno, básicamente, eso fue la historia, algunas cosas, eh, de la historia, o el, el, de las figuras en sí, ¿Verdad? Su característica, perdón. Bueno, ahora sí, eh, vamos a, a, pues, a platicar un poco, o que me conozcan, ¿Verdad? Quiero compartirles mi historia, eh, se remonta a los ochentas, ¿Verdad? Que fueron estas figuras, tres, tres cuartos, que fueron las que me, vamos a decir que dejaron en mí una, una, un recuerdo muy bonito, ¿Verdad? Perdón. Entonces, eh, mis amigos, eh, en la escuela, en la casa, en donde sea, llevaban sus figuras en las bolsas, llevaban muchas cosas, vehículos, o lo que sea, Eh, y, y las caricaturas también yo los veía, ¿Verdad? Las caricaturas yo las veía, perdón. Entonces, eh, básicamente yo, yo los conocí, eh, más que nada, eh, pues, por las caricaturas, pero realmente lo que a mí me emocionaba eran las figuras, Eran las figuras en sí, ¿Verdad? Entonces, eran estas, ¿Verdad? De los ochentas, eh, eh, más o menos, estamos hablando de los ochentas, como ochenta y tres, ochenta y cinco, ochenta y seis, más o menos. Yo tendría como unos de seis a ocho años, aproximadamente. Yo estaba en primaria, estaba en el colegio Reynosa, ¿Verdad? De hecho, ahí, eh, tengo una anécdota muy, muy, muy bonita y muy triste a la vez, ¿Verdad? Que quiero compartirles, eh, yo tenía un amigo que era mi mejor amigo en ese entonces, que se, se, llamaba Oscar, eh, entonces, él, él llevaba a la escuela todas sus figuras, o sea, o sea, cada día llevaba una figura diferente, llevaba a los gemelos, llevaba a Storm, a Storm Shadow, llegaba a Sidekick, ¿Verdad? Spirit, eh, que ese, Spirit es el que se ve en la, en la cápsula, ¿Verdad? En la, en el, en el rectángulo transparente que está enfrente, es, es Spirit con su águila y todo, ¿Verdad? Spirit, entonces, eh, llevaba todas esas figuras y, y, pues, todos los días llevaba una diferente, entonces, la manera de yo convivir con él, pues, yo le decía, de, 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 de ser ameno esto y, pues, de no sentirme yo mal, le decía, oye, ah, pues, llevaba X figura, ah, yo ya la tengo, yo ya la tengo, entonces, para mí, pues, era algo fuerte, ¿Verdad? Porque, sentía un, un, pues, una, ¿Cómo se llama? Eh, pues, no, no, o sea, no, eh, no sé cómo decirlo, pero, sentía algo, pues, muy, muy, pues, muy triste, ¿Verdad? Me, me senté muy triste porque yo no las tenía, en mi casa, en mi casa, pues, no había posibilidades, ¿Verdad? Y, pues, parte también de que mi papá no era mucho de, de que yo viera caricaturas, de que yo jugara, así, juguetes o con juguetes o figuras o lo que sea, él, él estaba más enfocado en la escuela y le doy gracias también, ¿Verdad? Que, que me, me inculcó la escuela, entonces, pero, de cuenta que a mí ya me quería como, o sea, él era ingeniero y él quería que yo fuera así, o sea, que, pero yo, yo, mi pasión o mis sueños era, pues, tener estas figuras, jugar con ellas, en ese, entonces, yo era un niño y él, ¿no? Él, me sentaba y me forzaba, dije, no, tienes que hacer, yo hacía planos, así, un dibujante, yo, yo era dibujante a la edad de siete años, ocho años, yo era un dibujante, ¿verdad? Realmente hacía planos y todo, hacía, digamos, divisiones, multiplicaciones que mis, mis amigos en la escuela, ¿no? O sea, apenas sumas o restas o algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, le doy gracias, parte de eso, yo quise mucho a mi papá y lo quiero, ¿verdad? Que mi papá descanse, ¿verdad? Pero, eh, él no, él no, él, él estaba contra todo esto, ¿verdad? Entonces, mi, mi amigo Oscar, ahí llevaba, como les decía, llevaba sus figuras y todo eso, y pues, yo le decía, yo la tengo, yo ya la tengo, yo tengo Saiki, yo tengo Astrom Cha, yo la tengo, yo tengo todo, todo lo que, todo lo que llevaba, yo lo tenía, y no era cierto, no era cierto, eh, yo, eh, con el tiempo me compraron este, del lado izquierdo está un, 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 todo terreno, eh, con su soldado, era el que yo, a mí me regalaron nada más, una navidad, creo, viene en una caja, en una caja viene el, el, el todo terreno y su soldado, ¿verdad? Entonces, fue lo que yo tuve y yo lo atesoraba bastante, ¿verdad? Jugaba con él, eh, hacía, escarbaba en la tierra y ponía como trampas y hacía como un, una batalla, ¿verdad? Pero una batalla noble, vamos, o sea, no era yo pensando en nada malo, ¿verdad? Sino que era una batalla entre, pues, entre bien y mal, pero básicamente eran monos, eran figuras, ¿verdad? Que, pues, no le hacía nada mal a nadie, ¿verdad? Entonces, pero mi papá lo pensaba de otra forma, él pensaba todo, todo era un poco negativo y, y lo, como se llama, todo le, le parecía que estaba mal, ¿verdad? Y los juguetes, los pocos juguetes que me compraba, no me dejaba jugar con ellos, ¿verdad? Porque decía que lo iba a cobrar, o sea, por ejemplo, una navidad también me regaló un tren, muy bonito, que ya no lo tengo, ¿verdad? Pero no, no me dejaba jugarlo y, fíjense, o sea, se echó a perder el tren o lo tiraron a la basura, no sé qué pasaría con él, pero bueno, entonces, eh, espero, eh, como le decía, yo estuve en el colegio Reynosa y espero que Oscar, no sé su apellido, ¿verdad? Pero espero si Oscar, eh, si ve este video, que me contacte, ¿verdad? Eh, si alguna vez ve este video, porque, pues, para, estaría padre, ¿verdad? Contarle, oye, ¿sabes qué, amigo? Pues, eh, todo eso que pasamos y todo esto, eh, pues, es esa anécdota y, pues, estaría bonito con, eh, volverla a recordar con él, ¿verdad? Pero bueno, de ahí, ya pasó a la adolescencia, ¿verdad? Eh, pocas veces tuve contacto ya con estas figuras, eh, si acaso tuve contacto con otras figuras, ya, un poco ya, otras generaciones, He-Man, ¿verdad? Eh, por ejemplo, jugaba con mi primo, ¿verdad? Que le mando un saludo, eh, se llama igual que yo, ¿verdad? También jugaba, o sea, con él compartí mucho, pero yo ya estaba más grande, entonces, eh, yo ya no lo veía como, como en aquel entonces, como era una pasión muy, muy fuerte, ¿verdad? Y era una, algo triste, pero también algo muy padre, muy bonito que yo viví, ¿verdad? Entonces, de ahí ya, eh, me caso, eh, tengo mis hijos, eh, mi, mi, tengo mi esposa hermosa, mis hijos hermosos, y, y, pues, pasé mi vida, ya no tuve contacto nada con estas figuras, ya no, ya no, ya no las, ya no las volví a ver. Y es algo impactante, porque vas a decir, bueno, ¿por qué no las, son figuras que en cualquier parte las encuentras? Pues no, no era así, no es así, no las encuentras en cualquier parte. Ahorita tenemos una, una herramienta o una ayuda que es el internet, ¿verdad? Que puedes encontrarlas, ¿verdad? Pero en la calle así, en las tiendas no las encuentras. En las pulgas muy poco, en las tianguis así, no, no encuentras mucho. Entonces, eh, les, les pierdo la, la pista, ya no los vuelvo a ver, ya, totalmente, ya, o sea, algunas veces así, verán unos recuerdos, así, eh, algunas veces les comentaba a mis hijos, les platicaba a mis hijos, algunas anécdotas, pero no, no les daba tanta importancia, porque, pues, yo ya estaba en otra etapa, ya estuve en otra etapa, entonces, eh, bueno, pasa el tiempo, y hace, hoy hace un año aproximadamente, mi hijo, eh, Chris, me, viendo yo en internet, le digo, mira, esta está muy padre, ¿verdad? Entonces, me la regala de navidad una, una, un coleccionador de Dirt Vader, no es una cabeza como esta tamaño negra, eh, muy padre, es un coleccionador adentro, la abres, ¿verdad? La mitad, y puedes guardar figuras. Entonces, bueno, me la regala, yo, eh, me emociono mucho, ¿verdad? Porque, pues, también parte de mi, 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 de mi, cuando era niño, también conviví mucho con, o jugué con, con ciertas figuras, así, algunas son como las películas de, de Star Wars, pero bueno, me la regala, me gusta bastante, y digo, bueno, ¿le hace falta algo a este, a este coleccionador? Pues, las figuras, ¿verdad? De Star Wars. Entonces, empiezo, la cacería de, de figuras, se empieza la cacería de figuras, como se dice, cazar, o ir a buscarlas, ¿verdad? Cacería, es decir, de búsqueda a los tianguis, a las, personas, por internet, por, por muchas, muchas, eh, en muchas partes, pues, eh, vamos a decir, va a encontrarlas, ¿verdad? Star Wars, hay mucha, hay muchas cosas de Star Wars, pero, bueno, eso ya podría hablar en otra ocasión, del video, o hacer otro video, para, también contarles parte de, de, anécdotas de Star Wars, y compartir mi colección, también que tengo colección de Star Wars, pero, bueno, empecé a cazar, y de, de cacería, ir de cacería, encontré figuras, y así, viendo, viendo una, un post que tenían en una, en un garage sale, eh, veo que, que estaban vendiendo figuras, ¿verdad? Pues, dije, bueno, vamos a ver, a ver que, que encontramos ahí, ¿verdad? Entonces, eh, fui, ese día, eh, encontré algunas cosas, eh, creo que, eh, iba mi hijo conmigo, creo, eh, Junior, el más pequeño, iba conmigo, creo, y él buscó algunas cosas, y encontramos ahí algunas cosas de Star Wars, de hecho, eran como varios, varios, eh, familiares, en un mismo, en una venta de garaje, entonces, eh, había un señor, que, muy amable, me, 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 me empezó a mostrar sus figuras, y, eran figuras más nuevas, pero, pues, estaba muy para empezar, o sea, le compré, hicimos algunos tratos ahí, platicando, él me dice que, pues, tenía más figuras, de hecho, perdón, ah, es que, con tanta, discúlpenme, eh, cuando, llego ahí, pues, como les decía, les platicaba, que llego, y veo, muchas, muchas figuras muy padres, de hecho, unas tarjetas, de así, de Star Wars, y me, me dice, el señor, ¿verdad? Pues, que tenía más, como les decía, entonces, eh, y, también tenía ahí, en la mesa, ya ves, que ponen en sus mesas, ahí, en las ventas de garaje, eh, tenía, un, un, un Predator, y un Alien, o sea, era una caja, ¿verdad? Y, era versus, cuando, como que, estaban peleando, ¿verdad? Entonces, eh, me gustó mucho, pero, no, la verdad, no es algo que, yo, yo, estaba enfocado con Star Wars, y, ¿verdad? Entonces, ya no, ya no, pues, ya no leí mucha, mucha importancia, ¿verdad? Pero, también, bueno, ahí quedó todo, no me dio, no me dio información el señor, no me dio teléfono, no me dio nada, ¿verdad? Yo me quedé con la espinita de, de, de Predator, y, pues, también había visto, o empecé a ver videos de, de mirada geek, ¿verdad? Aquí en YouTube, ¿verdad? Está muy padre sus videos y todo, eh, empecé a ver, como acomodaban las figuras, como en las vitrinas, y así, ¿verdad? Y, pues, me dieron, fueron dando ideas, ¿verdad? Y, ellos tenían mucho, casi, algunos, han hablado mucho de Predator y todo, y, pues, son figuras de ese tamaño, como la que tenía el señor, o más grandes, así, muy impactantes. Entonces, perdón, perdón, discúlpeme. Entonces, eh, cuando, cuando digo, bueno, eh, está muy padre el Predator, así como se ve, entonces, me acordé del señor, entonces, contacté, puse en el post, ¿verdad? Le mandé un mensaje, era la hermana de él, ¿verdad? De este señor, y me, y ya, me, me regresó la, o sea, me, me contactó el señor de regreso, entonces, me dijo, sí, tengo, tengo a Predator todavía, ¿verdad? Aquí lo tengo, si quieres, ¿verdad? Puedes venir por él aquí a la casa. Bueno, ya fui por él, estamos platicando ahí, eh, hicimos el trato, se lo compré y todo, ¿verdad? Entonces, eh, estamos platicando, de hecho, pues fui, como les decía, fui a su casa, y pues ahí, en su, en su garaje tenía muchas figuras, así, en la pared, y todo eso, de Batman, de muchas cosas, y él dijo, bueno, todas esas figuras, pues no las vendo, me gusta, es parte de mi colección, ¿verdad? Y aquí tengo también lo de Star Wars, ya me enseñó, y estaba viendo, y pues estaba muy padre, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí, en ese momento, en ese día, fue cuando, cuando empezó, este, esto que, que estoy viviendo en este momento, y que quiero vivir, eh, pues el resto de mi vida, ¿verdad? Eh, ahí empezó todo, ahí empezó todo lo que es el, aquí, cuando ya todo se, de, ¿verdad? Eh, todo ya perdió el control, ya perdió el control, porque, la verdad, yo no, les voy a ser sincero, yo no, yo no pensaba como, tal como colección, o sea, yo digo, algunas cosas, ¿verdad? Nada más, yo nunca planeé esto, yo nunca pensé como, voy a tener esto, voy a ser así, voy a tener esto, y no, no, no empecé así, no, no lo planeé, no fue planeado, entonces, estamos platicando, como les decía, y me dice, bueno, tengo de este, tengo del otro, y tengo, también de G.I. Joe, oh, cuando oí G.I. Joe, hay cuenta que se me, se me abrieron los ojos, y sentí algo así, como, como si, cuando, ¿verdad? Algo muy, muy padre, ¿verdad? Cuando recuerdas algo, que, que, pues que viviste, viviste con eso, entonces, y dije, oye, a G.I. Joe, le dije, tienes algo de G.I. Joe, sí, pero eso no lo vendo, dije, ah, mira, bueno, pero, pues, bueno, está bien, y dijo, pero bueno, te lo puedo, te lo puedo mostrar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues, está bien, a ver, vamos a verlo, y ya empezó a sacar cajitas, como de Tupperware, así, como sellada, ¿verdad? De cajas, así, y luego, sacó muchas cosas, ahí, como un juego de méxico, y que va sacando, Spirit, que va sacando, eh, el personaje de Spirit, ahí, todo se descontroló, ahí, ya, la verdad, eh, para mí fue un flashback, eh, 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 haz de cuenta que fue una máquina del tiempo, para mí fue una, es una máquina del tiempo esto, es una máquina, te regresa a tu, al pasado, así como en cuestión de segundos, te regresa a tu infancia, al pasado, yo nunca lo había sentido de esta forma, la verdad, le estoy sincero, yo había visto algunas cosas, poquito de G.I. Joe, películas, ya, que han salido nuevas, y todo eso, pero, eh, G.I. Joe, X, la verdad, no, no me llamaba la atención, no sentía nada, la verdad, así como fuera de otro, de otra cosa, pero cuando yo vio a Spirit, se da cuenta como que fue algo impactante, eh, para mí, o sea, verlo, eh, fue como si, eh, todavía tú tendría como, yo me imaginaba como tendría como siete, ocho años, todavía se me eriza la piel de sentirlo, todavía lo siento, entonces, para mí es algo muy bonito, y por eso quería compartirles este video, no, lo menos que quiero es aburrirlos, verdad, lo que quiero es que, que conozcan mi pasión, y que me conozcan un poco de mí, verdad, entonces, ahí empezó todo, Spirit empezó todo, en esto, en esto que estoy viviendo en mi vida, que es algo muy padre, eh, también mi familia, mis hijos, mi esposa me apoyan, verdad, a veces andan buscando, mira, papá, están, eh, sale esto, sale el otro, verdad, muy padre, o sea, mi esposa, y ya ve como es la esposa, la verdad, que dice, ah, pues, eh, para qué gastas en eso, y, y pues, verdad, mucho gasto, y porque la verdad, pues, es algo que, que cuesta, pero es una inversión, o sea, no lo vean como un gasto de okis, porque ahí están las figuras, mientras que ustedes las mantengan cuidadas, limpias, que no las force, porque de hecho, una de las cosas, entonces, el dedito este, eh, este siempre se les quiebra, tengan mucho cuidado, cuando pongan las armas, este dedo, el dedo gordo, se les quiebra bastante, entonces, mientras que ustedes los, los, los cuiden, a lo mejor les pongan su, cápsula como aquella, entonces, los pueden cuidar, perdón, voy a tomar un poquito de agua, porque, ay, se me sueldo en la garganta de contarles, es algo fuerte para mí, pero es muy bonito también, quiero, me da gusto compartir con ustedes todo esto, que para mí fue algo, pues, una emoción, de niño era una emoción, ahora es otro tipo de emoción, verdad, entonces, eh, quiero que por favor, me hagan un favorzote, que, pues, que, si, sigan, eh, que sigan, los que ya, tienen una colección, que le, que le den otro sentido, como yo lo había mirado aquí, verdad, yo le di otro sentido, porque yo los acomodaba, porque a muchos tienen, como ese señor, verdad, tenía todo en cajas, verdad, la verdad, o sea, si yo lo veo, ahorita como lo siento, yo me da dolor, verdad, porque él no me, él no me quiso vender, él no más me vendió a Spirit y a uno de la nieve, verdad, pero él no me quiso vender nada, o sea, inclusive habíamos hecho un trato, y no, me dijo, sabes qué, eh, siempre no, al otro día ya habíamos hecho el trato y todo, eran como 30 figuras, pues, muy bien, o sea, eran figuras muy cuidadas y todo, que tenía el señor, pues, sí, muy cuidadas, pero las tenía en, arrumbadas, o sea, en cajas, o sea, eso, eso no es algo bonito, la verdad, o sea, el saber de que, o sea, bueno, si no tienes el espacio, bueno, tienes ahí un tiempo, mientras que tú haces tus, pongas sus, busquen unas vitrinas, no es caro, o sea, bueno, si vas a hacer vitrinas especializadas, pues, sí es caro, yo la verdad, mis vitrinas, si ustedes ven algún, algún, en algún tiempo, a lo mejor les voy a compartir, mi colección y todo, son vitrinas recicladas, o sea, la verdad, son de Madrid, las, las estaban allá, echándose a perder, teníamos cosas así viejas, ahí, todas las, las limpie, las, las, les puse ahí, aceite y todo eso, entonces, no necesariamente tiene que ser, o sea, vitrinas muy caras, o algo muy caro, simplemente darle la, la importancia, o sea, como tenerlos, verlos, que, compartir, verdad, cuando van, cuando entran personas, se impactan, oye, que padre tienes ahí, todo, digo, pero no necesariamente tienes que gastar, no más que, como les digo, esto es una inversión a largo plazo a lo mejor, pero yo no lo veo como un negocio en sí, o sea, yo veo una inversión sí, como que sé que lo que van en las piezas, pero no lo veo como, ah, pues voy a vender, de hecho, yo no quiero vender nada de esto, yo no, yo no, bueno, eso es mi, mi intención, no vender, inclusive, voy a seguir de cacería, verdad, voy a seguir yendo, esto no se acaba aquí, esto va a seguir, entonces, poco a poco, verdad, entonces, quiero, en esta ocasión, como les decía, quiero que ustedes no dejen pasar esto, que si ustedes, en algún momento recuerdan algo de su infancia, que sigan con este, con esta colección, con esta pasión, que es el coleccionismo, verdad, que en sí, puede ser de Star Wars, puede ser de, de los cómics, de Spider-Man, de Ghostbusters, yo tengo muchas cosas también, entonces, voy a ir compartiendo con ustedes, porque, eh, también es muy bonito compartir, yo he visto videos, y comparten, como, le mando un saludo a mi hermano, de Mad Hunter, le mando un saludo hermano, ya sabes, estamos en contacto siempre, y, él, también, él, él comparte sus colecciones, es muy padre compartir, o sea, no dejen eso, o sea, compartir, aparte de, de tenerlo así todo, compártelo con sus hijos, mi hijo, a veces me ayuda, mis hijos me ayudan, a hacer, a limpiar, a como haga, juegan de otra forma, ellos también tienen sus cosas, verdad, entonces, eh, si ustedes, les, 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 les mueve algo más, un balón de fútbol, eh, una bicicleta, muchas cosas hay, o sea, entonces, denle la importancia, verdad, no dejen pasar, o sea, y no lo dejen, en el olvido, verdad, sigan, eh, pueden tener dos, tres cosas, no tienen que tener, tampoco, tampoco, cada persona es un mundo, o sea, no tienen que tener tantas cosas, mejor como yo, eh, o pueden tener más, pueden tener más, o sea, eso sería, fantástico también, verdad, y que las compartan, nada, para ir aprendiendo, porque yo voy aprendiendo, cada día aprendo algo más, con los videos de Rodrigo, Mirada Geek, en internet, en general, verdad, el precio de la historia, también, ahí, eh, también, de hecho, creo que ahí conocí a Rodrigo, o sea, ahí fue uno de los primeros, porque, viendo los, eh, del precio de la historia, vi que él tenía, él tenía su canal, y, y, hizo un video de, del precio de la historia, sí, ahí lo conocí, y de ahí empezó, y empecé a verlo, y, y, pues, él también tiene su canal en YouTube, verdad, eh, si también lo pueden seguir, y darle like, y compartir sus videos, son muy padres, verdad, eh, pero bueno, no dejen, no dejen, esto, no dejen de coleccionar, no dejen de, de vivir, esos momentos de la infancia, que fueron muy bonitos, muy hermosos, yo sé que a lo mejor hay personas que lo, yo también, yo viví con carencias, yo también viví momentos, perdón, muy difíciles, pero también viví muy momentos, muchos momentos muy bonitos, y esos quiero que se queden, los momentos malos no, esos, son de aprendizaje, verdad, ahí están, pero, esos no los quiero, yo quiero lo positivo, y que quiero que ustedes también sigan así, positivos, si de más por el momento, se despide su amigo, Jesse, mi canal es The Wonder Toys, denle like, compartan, suscríbanse, y si quieren dejar un comentario, verdad, eh, se los agradecería, si de más por el momento me despido,